Sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres. Para nosotros es un honor, un placer tenerlos aquí como cada semana, llevando a ustedes, señores, familia dominicana, un contenido que es acto y es clasificación a todo el mundo lo puede consumir. Seguro que sí, aquí estamos en este mes de octubre, señores. El mes de octubre que es el mes del rosario y ya usted sabe que ha habido por ahí muchísimas actividades en torno a la festividad que nos convoca este mes. Y Academia de Padres, como siempre, metida en las actividades propias de celebraciones nuestras también. Por aquí tenemos el rosario que nos acompaña durante este mes y bueno, disfrutando. Y muy feliz de llegar hasta su hogar, a esta hora en el que usted nos abre las puertas de su hogar, recibe esta señal y con ella a todos nosotros aquí en Academia de Padres. Ahí lo tienen ustedes, ese rosario que va abriendo puertas, va abriendo camino y que se convierte en el protagonista de este mes de octubre. Así que, feliz, como decíamos, de llegar hasta su hogar celebrando este programa que se llama Academia de Padres. Así es, también seguimos celebrando. Hoy es el Día de Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia. Y bueno, un fuerte abrazo a todos los carmelitas descalzos y en la parroquia San Judas Tadeo que también hoy se está viviendo fiesta por allá. Así que, un abrazo para todos. Y bueno, seguimos, ¿verdad?, aprendiendo de la vida de esta mujer que aún de los mil quinientos tantos sigue vigente y presente en el siglo XXI. Yo quiero dedicar el programa de hoy a un cura, un sacerdote, amigo, muy querido, el padre Wilson Rosario, Wilson José Rosario Valerio. Así que, cada vez que lo veo, se lo digo completo el nombre. El padre Wilson, ese es el director ahí en el Don Bosco, el colegio, el centro educativo Don Bosco, ahí en la 27 de febrero. Ese señor está de cumpleaños hoy y, bueno, le dedicamos el programa. Un abrazo para ti, hermano, allá donde quiera que estés. Y si usted es de los estudiantes o de los padres del Don Bosco, vaya y dígale que Academia de Padres le mandó un abrazo grande al padre Wilson Rosario, un vegano muy querido por todos nosotros y que está ahí haciendo vida con muchísimos jóvenes estudiantes en el Don Bosco, en el colegio Don Bosco. Un abrazo para ti, querido hermano, y Academia de Padres contigo en el día de hoy. Así es, ya entrando en materia y todo lo que tiene que ver con Academia de Padres, pues recordando siempre las redes sociales Academia de Padres TV en Instagram y, por supuesto, esta página web preciosísima que tiene Televida para toda la familia dominicana disponible en el www.televida.org.do. Allí verán toda la programación que tiene Televida preparada para toda la familia. Y, por supuesto, los programas pasan en vivo como el nuestro, que ahí solamente tiene que darle clip y va a pasar ahí en vivo nuestro programa y también puede interactuar con nosotros por esta vía. De igual manera, tenemos el número, señores, que usted es de la única casa que usted puede llamar a las ocho de la noche, a las ocho de la noche, que no estamos cenando y que podemos contestar esa llamada. Hoy tendremos un grupo preciosísimo, la Pandilla de la Amistad, y ahí que se vaya preparando la pandilla con este numerito para que se haga sentir esta noche y sepamos, ¿verdad?, cómo les va, que nos cuenten un poquito de la pandilla, quiénes son las familias que nos están llamando, así que ya saben. Correcto. Señoras y señores, atención usted que está allá, sí. Este es un servicio público que tengo para todos ustedes. Este próximo 30 de octubre, anote esa fecha. 15 días. 15 días ya, son dos semanas, 10 o dos semanas. Este día vamos a celebrar por todo lo alto, con su presencia, allí sentado, participando de un programa especial que vamos a tener, los 10 años de Academia de Padres. ¡10 años! Y la musiquita de Academia, como que no está sonando hoy, nuestro tinuninunin. Bueno, pues señores, familia, estamos celebrando nuestros 10 años y lo haremos por todo lo alto, con una... ¿Cómo te ves esa foto? Esa foto tiene como 10 años. No, 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 así estamos. Justo nuestros 10 años. Pero claro, pero acá. Justo nuestros 10 años. Sí, bueno, gracias por tu ir a Franklin. Franklin, gracias, gracias, muy bien, te estoy abriendo los ojos, usted no lo ve, pero te estoy abriendo los ojos. Gracias, queridos hermanos, gracias. Esos 10 años, sí, esos 10 años lo estaremos celebrando en el auditorio de la Biblioteca Cardenal Octavio Veras, de la Universidad Católica de Santo Domingo, señor, ahí en la Bolívar, ahí está la Universidad Católica de Santo Domingo, perdón. Y ahí estaremos celebrando nuestros 10 años totalmente gratis. Usted se va a unir a nosotros en este fiestón. Es un momento de educación en valores. Tendremos un panel, tendremos también una conferencia y la parte también que nos encanta, musical, que ya nos dijeron que podemos decir quién va. Claro que sí. ¿Quién va? Tu amigo. Por supuesto, mi amigo querido y querido de ustedes allá en casa, nuestro Enrique Félix va a estar con nosotros ese día celebrando el tío, el gran tío va a estar allá cantándonos, acompañándolo, oídelo ahí como suena esa alegría de Enrique Félix que tanto nos gusta aquí en Academia. Así es. Y que ya ustedes saben, bueno, ha estado con nosotros múltiples oportunidades y no podía quedarse en esta celebración nuestro Enrique Félix, allá lo vamos a tener. Recordando el día, la cita es el miércoles 30 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio Octavio Veras de la Universidad Católica de Santo Domingo a celebrar nuestros 10 años totalmente gratis. Conferencia en un panel, ¿verdad?, con profesionales destacados en su área y para tratar temas bastante de interés para toda la familia y, cómo no, la parte musical. De igual manera estaremos compartiendo ese día con todo el elenco de Academia de Padres desde sus inicios, señores, 10 años, los que hicieron los pinitos aquí con Academia de Padres. Y por supuesto, ¿verdad?, vamos a compartir y a conocernos y a darnos la mano. Ya hemos tenido pequeños encuentros. Ya nos confirmó Leonor y José Rosado, que van a estar allí, Manny, y ese equipo va a estar ahí acompañándonos. Rafael Nozzi, quien producía, ¿verdad?, en su momento. Mayra, en su tía. Mayra también conducía. Eugenio Pérez. Y con todo ese grupo de buena gente, vamos a encontrarnos, a hacer un reencuentro de amigos y, bueno, que, claro, por supuesto que sí, nuestro director general de Televisa, el padre Kennedy Rodríguez, va a estar con nosotros allí compartiendo. Así que usted puede llevar, mire, sus regalos para celebrar este cumpleaños, su, muchísimo, lo que usted quiera, pero su presencia. Su presencia es muy significativa para nosotros, así que saque ese día, llegue allí hasta la Universidad Católica, Santo Domingo, y vamos a celebrar. Llegue temprano porque los asientos, el cupo es limitado y después se nos pueden quedar ahí paraditos, así que llegue temprano a las seis y media, seis cuarenta y cinco, vaya llegando, porque vamos a comenzar ahí, bien puntualito, a la hora, correcto. Usted puede escribirnos o llamarnos ahí al 809-685-4100 y le podemos dar información o puede escribir en Academia de Padres, así, mírenlo ahí en Instagram, ahí usted nos consigue, nos escribe. Mira, yo quiero ir, pan, y le reservamos su asiento para que lo disfrute de principio a fin. Este, bueno, la gente, claro, la gente que nos hemos ido para el cine, muchísimo, la gente que también para Higüey, que nos hemos ido alguna que otra vez en las peregrinaciones que vamos haciendo, y todos esos fiebruses de Academia de Padres que están ahí, que son silentes, que están ahí, que no se dejan sentir, que sabemos que están presentes ahí detrás de ese televisor, todo el mundo para allá, para que juntos celebremos la familia. Vamos a abrir el mes de la familia justamente con esta actividad y a compartirla con muchísimo entusiasmo, con muchísimo agrado. Excelente, bueno, ya la cita está dada. Claro, no, no, está dado el mensaje. Nos vemos allá, estamos nosotros ansiosos y también nerviosos y emocionados, por qué no, ¿verdad?, de poder celebrar con ustedes estos 10 años. Correcto, dígale a Academia de Padres, yo sigo siendo de ti, así usted se lo va a decir, yo sigo siendo de ti, porque justamente es la canción que vamos a compartir con ustedes de uno de nuestros grupazos que tanto queremos, y saludo, aprovecho para saludar a nuestros amigos de Alfareros, a todos esos buenos amigos ahí, que ustedes lo ven siempre con tanto entusiasmo, así es que aquí lo tenemos, yo sigo siendo de ti. Dígale a su esposa si está al lado suyo ahí o a su esposo, mira, mira mi amor, yo sigo siendo de ti. Y dígaselo al señor también si no está su esposa o su esposo al lado, yo sigo siendo de ti. Ya lo dijeron esto. Ya lo dijeron aquí la familia, yo sigo siendo de ti. Y es la canción que tenemos para compartir aquí, en la apertura de Academia de Padres. Aunque haya caminado por la vida. Aunque hice lo que no debía hacer, aún sabiendo lo mucho que me querías, aún así yo no lo pude entender. Aunque anduve en caminos diferentes, a tu casa sabía que habría de volver. Sospechaba que aquí tú me esperaba que volvería de nuevo a tus pies. Yo sigo siendo de ti. Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Te pertenezco a ti, a ti, a ti. Yo sigo siendo de ti, yo sigo siendo de ti. Aunque haya caminado por la vida. Así es. Recordando el número de teléfono, 809-685-4100. Lista la pandilla en un rato para que también se comunique con nosotros. Conecte con nosotros, que estamos aquí a la espera de usted. Venga. 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 Una marca indelente a ti. En transmisiones, entra la transmisión en vivo ahí del canal. ¿Y quiénes van a salir? Estas dos figuras que están aquí. Vamos a salir ahí. Usted puede compartir este programa tan interesante porque vamos a tratar sobre una etapa tan linda que es la adolescencia, el acompañamiento de nuestros adolescentes. Y estamos ya preparadísimos con nuestra profe, una de las profes que tenemos aquí en Academia y que nos acompaña con tanto gusto. Así es. El día de hoy tenemos el honor de recibir aquí en casita a la doctora Yisenia Brito. ¿Quién es? ¡Anda! ¡Mírenla ahí! Ella es coordinadora del movimiento Pandilla de la Amistad y también de UNILCA a nivel arquidiocesano, del arquidiocesis de Santo Domingo. Y hoy tenemos el honor, Yisenia, de tenerte por aquí. Una cara muy amigable, una persona muy cercana y que tiene una labor loable también en este movimiento y en representación, ¿verdad?, de estos jóvenes. Bienvenida a casa. Gracias por la invitación y sobre todo darle las gracias a Dios porque la verdad es que es Él quien nos llama. Es Dios quien nos da la fortaleza, la alegría y la motivación justamente de trabajar en su reino, que es nuestro también porque es parte de su don maravilloso, con una parte tan esencial de lo que es la vida humana como son los niños y los adolescentes. Y digo niños y adolescentes porque nosotros los recibimos desde los 10 hasta los 14 años. Entonces es una etapa de decisión, de preguntas. Para mí, estar en Pandilla de la Amistad ha sido revolucionario totalmente porque me ayudó justamente a entender todos estos cambios tan profundos que sufren los niños y los adolescentes y cómo el acompañamiento de sus padres y también de nosotros, los tíos, los que estamos en el movimiento, pues hace la gran diferencia en momentos donde pudiera cometerse un error, donde a veces la culpa por alguna situación determinada puede ensombrecer la vida tan hermosa de un futuro realmente brillante y sobre todo ese encuentro cercano con Jesús que tienen estos niños y que los hace estar felices, contentos. Eso nos llena a nosotros realmente de mucha alegría. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ver la verdad que como habla de los pre-adolescentes, de los adolescentes, de los niños, siendo para muchos una etapa que es de miedo, ¿verdad? Y de cuidado y de, bueno, mi hijo está llegando a esa etapa, ¡ay, qué miedo! Y como allí están, ¡ay, qué bienvenidos! Aquí somos felices, nos encanta recibirlos. Y es así, realmente esa es la realidad. Cuando nosotros los observamos, los vemos, entendemos muy bien que ellos vienen de diferentes realidades y esas realidades muchas veces son muy difíciles, son muy duras, porque la familia sabemos muy bien que está siendo muy atacada. Entonces, tenemos una familia que corre muchos riesgos desde el punto de vista de la situación espiritual, hay que decir eso. Cada vez, muchas veces estamos siendo, pues, más lejanos de estas realidades. Aquí todo el que ve este programa, pues sabemos perfectamente que no es la situación, pero nosotros recibimos a niños y niñas que están en una etapa de mucho discernimiento, de cuestionamiento personal y de familias que no necesariamente tienen del todo esa madurez en la fe. Y eso hace grandioso nuestro trabajo, porque es allí donde el Señor nos llama a sembrar a través de otros niños, porque esa es la otra parte que vamos a ver acá, cómo la metodología, porque este movimiento nace en Toluca, México, frente a una situación difícil de pandillas. Pero estos eran pandilleros, nosotros somos pandillistas, para que podamos establecer tempranamente la diferencia. Entonces, el padre Antonio Zamora observa que hay una dificultad muy grande entre esta población y que tienden a hacer actos delictivos y a formar parte de estos grupos de delincuencia. Entonces, comienza a formar adolescentes para que a través del testimonio de sus propios pares, estos adolescentes puedan encontrar a un Jesús que les habla en su propio idioma, que es realmente la novedad que tiene este movimiento católico. Entonces, en los retiros, en las reuniones, los adultos estamos para acompañarlos. El director espiritual, el sacerdote, está para dar dirección espiritual. Pero realmente quienes están formándose continuamente son otros adolescentes que les van a llevar ese mensaje vivo de un Jesús chévere, que los entiende, que habla su propio lenguaje. En serio, la adolescencia como tal, pues acudimos a ver cambios, novedades, y bueno, realidades que nos tocan soltear ahora lo que estamos viviendo, acompañando a nuestros hijos, a diferencia de los que ayer tuvieron que acompañarnos a nosotros, a lo mejor en nuestra etapa de adolescencia. ¿Qué características están viendo ustedes hoy día en los adolescentes? ¿Qué están manejando? ¿Qué nos pueden decir a nosotros los padres que estamos acompañando a esos adolescentes? Ustedes que están ahí día a día, codo a codo, viendo realidades, ¿no? ¿Qué nos pueden indicar? Esa característica de los adolescentes hoy, en este 2024, en este octubre de 2024, y cómo nosotros padres podemos acompañar de mejor manera a la realidad que están viviendo. Mira, esa pregunta que tú haces, yo entiendo que ha sido iluminada por el Espíritu Santo, no puede ser de otra manera, porque justamente nosotros el fin de semana, este fin de semana, hace un par de días, ahora viernes, sábado y domingo, tuvimos el retiro de pandilla niñas y tuvimos unas 36 niñas viviendo el retiro. Y algo que se repite en uno y otro encuentro nuestro es queremos tiempo. O sea, nuestros hijos, los adolescentes hoy necesitan y están demandando y quieren tiempo de sus padres, quieren tiempo de calidad, pero también quieren tiempo. O sea, no es solamente tiempo de calidad, que está muy bien, pero quieren tiempo, quieren pasar momentos significativos con sus padres, quieren que ellos estén presentes, quieren que les dediquen esa escucha atenta. Lo que nos decían en alguna instancia, porque lo que se dice en pandilla se queda en pandilla, no es que puedo hablar mucho, pero es algo que definitivamente sí hay que compartir porque va a ayudar a crecer muchísimo en términos de la familia, es eso. Los adolescentes necesitan ser escuchados. Siéntese, siéntese, ¿cómo te fue a la escuela? Y él comienza y habla y te dice y me pasó tal cosa, pero ya se está estableciendo un nexo y el adolescente entiende que es importante para su papá y para su mamá. Entonces, ellos muchas veces con lágrimas en los ojos nos decían, es que no veo a mi papá o no veo a mi mamá, la veo en la noche y ya estoy durmiendo, por ejemplo. Entonces, muchas veces nosotros como tíos pensábamos, no, bueno, van a pedir celular, van a pedir la última tablet. No, no, lo que salía una y otra vez en las preguntas, en las horas de conversatorios, era tiempo. Los adolescentes quieren tiempo con sus padres. ¿Cómo logramos romper ese hielo? Porque muchas veces son a veces monosílabos. ¿Te fue bien en la escuela? Sí. ¿Te comiste toda la comida? No. O sea, eso, ¿cómo logramos, ustedes desde su experiencia y los propios muchachos a lo mejor le ofrecen datos de cómo realmente nosotros en casa podemos ir rompiendo eso? Porque sí que nos gustaría, pero a veces no tenemos las herramientas de ese acercamiento, de ese llegarle, de ese convertirnos. Y así como a ese celular le gusta tanto y esa tablet, quisiéramos llegar, pero a veces no tenemos esas herramientas. ¿Cómo lograr hacer eso, Yisiria? Pues fíjate que eso también es parte de lo que nosotros aprendemos justamente los adultos y por eso se nos hace mucho más fácil. Fue parte de lo que yo le agradezco muchísimo realmente al movimiento porque mis hijos son pandillistas todos. Incluso ya hay asesores de pandillas realmente también. Y algo muy importante en ese sentido es mostrar interés en lo que hace, en lo que hace el niño y el adolescente. Y ellos se dan cuenta cuando de verdad nos interesa. Sí, eso iba a decir que cuando es real ese interés se nota y cuando no también. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta si la pregunta es simplemente por preguntar. ¿Cómo te fue hoy? No pregunta monótona. Conchale, ¿y qué hiciste? No sé si me voy a entender hasta el tono en el que preguntamos. Y aparte de eso, bueno, mira, a mí me fue bien también porque no es solamente lo que está, es una conversación. A mí también me fue bien. Fíjate que yo hoy estuve en la mañana y me pasó tal y tal cosa. Y entonces ahí comienza esa vinculación y esa confianza porque, mira, él está confiando en mí. O sea, me está hablando también de sus cosas. ¿Qué quiere decir eso? Me está abriendo la puerta para que yo también me abra, que es parte de lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros entramos en esa relación con los adolescentes, también le damos de nuestra vida. De nuestro testimonio, de lo que nos ha pasado, de cómo nos sentimos, de que entendemos probablemente cómo se están sintiendo ellos. Y de alguna manera eso les hace entender que nos importan. Los que están ahí, los niños y los adolescentes que están ahí, ellos están completamente seguros de que nos importan. Primero porque estamos ahí, no lo conocemos. Yo no conozco a ninguna de las niñas que estaban. Sin embargo, el primer mensaje, por ejemplo, que les decimos es que, mira, ya hay personas que tienen tres meses orando por ti y por tu familia. Y es verdad, no es mentira. Y ellos saben que la forma en que se los decimos es serio y es verdad. Entonces, comienza ese proceso. Entonces, cuando tu hijo o tu hija te escucha, escucha la forma en que tú le preguntas, que te sientas, y entonces tú comienzas así. Y además, hay unos trucos también, porque se supone que uno tiene que conocer algo, ¿no? De tal amigo y fulanito de tal, ¿cómo está? ¿Y qué merendaste? Bueno, se supone que sabemos qué merendó, pero a veces si lo que le doy es dinero, ¿qué compraste? Por ejemplo, por poner un ejemplo. En fin, que poco a poco uno va involucrándose y va adentrándose a aquello. Igualmente, al escucharlo, uno tiene que tener el tacto también de advertir qué es lo que a él le importa o a ella le importa. Porque hay cosas que son especiales. Puede ser que, por ejemplo, la escuela, ¿no? Como que no me importa mucho, bueno, pero el juego que hice me encantó. Y por ahí nos vamos, por ahí nos vamos. Es escuchar, estar pendiente, estar atento. Y con eso que le interesa, hacer el tema. Retomó, ¿sí? De lo rojo, adelante, adelante. Retomó la parte de que bien decía que nuestros hijos muestran un poco las carencias que tenemos nosotros como padres. Y dentro de eso se está la escucha, ¿verdad? La dedicar tiempo dentro del ámbito que está. ¿Qué situación, qué necesidad tú ves mayor que debemos de mejorar los padres? Aparte de lo que vamos fallando o más bien la necesidad que muestra más el hijo en relación a estas situaciones que estamos viviendo familiar. Absolutamente. Es otra pregunta iluminada por el Espíritu Santo. La forma en que decimos las cosas. Algo que yo le decía, por ejemplo, a una madre era lo siguiente. Bueno, mire, si usted al dirigirse a la niña comienza a pelearle y a decirle todo lo negativo que ella tiene, se le va a cerrar. Se le va a cerrar y no va a escuchar nada. Entonces lo que va a hacer es colocar una pared y va a tratar de enfocarse en todo lo negativo que usted también tiene. Y le va a decir todo lo negativo porque ella lo que va a hacer es reflejar eso que usted está, de alguna manera, tratando de anteponer como prioridad. Entonces no puede ser eso. Hay que saber que nosotros ciertamente no somos amigos de nuestros hijos. Nosotros somos padres de nuestros hijos. Eso está clarísimo. Todo el mundo tiene claro, espero que todo el mundo tenga claro eso. Sin embargo, sin embargo, es muy, muy importante que la forma en la que nosotros nos acercamos a ellos sea de puro amor. Que la forma en que le corregimos sea con puro amor también. Porque eso les demuestra a ellos que lo que están haciendo por mí es porque de verdad me quieren. Y si me están corrigiendo y me están poniendo límites, me están poniendo reglas, es porque me quieren. Y parte de lo que, por ejemplo, se quejaban los niños y los adolescentes era que la forma muchas veces no era la más pacífica. Sino que había cierto nivel de violencia y eso definitivamente dejaba huellas también. Miren, esto de ser padre, ustedes saben que no es sencillo. Y que, bueno, pues no viene esto con un manual aquí debajo del brazo. Y por eso aparece Academia de Padres. Así es. Por eso estamos aquí, para colaborarnos todos en este sentido. Y que no es de culparnos tampoco, sino de entrar en acción, ¿verdad? Claro, entrar en acción. Tenemos que ir a una pausa, pero no quería dejar de exponer en este momento, Yisenia, que muchas veces, sobre todo nuestros adolescentes, como padres, por eso digo que no es fácil ser padre, porque muchas veces cuando te están diciendo algo, a lo mejor no es eso lo que quieren transmitirte. Y tenemos que aprender a leerlos, a leerlos, a leerles cuando viene alguna pregunta, es porque hay detrás una gran pregunta, una gran interrogante, y muchas veces no nos damos cuenta. Yo creo que sí, que hay que hacer ese ejercicio de ir aprendiendo eso, ¿no? Para que cuando te sacan esa pregunta, cualquier pregunta, estar claro de que hay algo más detrás, y que tú como padre tienes el deber, la responsabilidad, de tratar de ver qué es lo que pasa con ese adolescente. Y decirlo en un tono como de 0.5. Vamos a ver. Bueno, vamos ahora a una pausita, pero al regreso, vamos con una familia pandillera, ¿verdad? Pandillista. Pandillista. Y ya saben, no se muevan, que queda más de académica. Y un súper retiro que hay por ahí para, de la pandilla que, vamos a contar, ellos nos van a contar en breve. Sí. Gracias, familia. Gracias, familia, por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres. Y ya está disponible, bueno, siempre ha estado disponible, Franklin, nuestro teléfono. Sí, es. 809-685-4100. Y que esa pandilla se haga sentir el día de hoy, el movimiento Pandilla de la Amistad que tenemos en casita. Ahora, ya, ¿verdad? Ya hemos escuchado una profesora que nos ha dado una cátedra que nosotros siempre decimos aquí en Academia que este programa lo hacemos para las familias que nos sintonizan, pero es más para nosotros. Porque lo que aprendemos aquí, lo que terminamos sacando al final del programa, lo llevamos a nuestros hogares. Y por eso agradecemos la visita y la intervención de la profe el día de hoy con relación, ¿verdad? A nuestros niños y adolescentes que tanta atención y, ¿verdad? Tono de voz necesitan. Y ahora tenemos una familia. Claro que sí. Miren ustedes cómo se ha extendido. Miren para acá. Vamos a ver a nuestro compañero de las cámaras. Miren aquí donde tenemos completita la pandilla. Bueno, no está completa. Falta un miembro. Pero es una representación. Una representación de calidad que tenemos aquí. Así es que, bueno. Tenemos a Pedro, a Isabel e Isabela. Sí. Aquí nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un honor. Fanerte Pérez, ¿verdad? Así es. Fanerte Pérez. Pérez. Así es. Pedro, Fanerte. Isabel Pérez. Isabela Fanerte. ¿Y qué miembro falta? Porque hay que mencionarlo, ¿verdad? Exacto. Somos una familia de cinco miembros. El mayor tenía clase en la universidad y el mayor que Isabela tenía clase de inglés y por eso no pude estar con nosotros. ¿Qué conté? Una familia pandillista. Pandillista. 100%. Incluyendo nosotros. Que somos tíos del movimiento. Los tíos son adultos, padres de pandillistas que quieren formar parte del movimiento. Entonces, nosotros como familia, los primeros que hicieron el retiro fueron los dos varones. Nosotros motivados a ver realmente qué sucede durante ese retiro. Pues, indiscutiblemente formamos, hicimos el retiro para formar parte del movimiento. Nosotros los adultos somos tíos. Tíos. Los pandillistas nos dicen tíos. Se nos acercan tíos para tratarnos. Para esa. No nos dicen el nombre. Nosotros somos sus tíos. Y nos ven como tal sus tíos. Con mucho respeto. Y después de esos retiros que se hacen cada cierto tiempo, surge una conexión con cada niño o niña. Se estrechan esos lazos de familiaridad. Ellos encuentran en cada tío un apoyo. Bueno, pues, a propósito de tíos, vamos a ver si aparece un tío. Señora, estábamos celebrando el Día de los Tíos ahora en estos días. Así es. Esta semana. Y vamos a ver si es un tío que está al otro lado del teléfono, que tiene llamada para ustedes. A ver, bienvenido. Buenas. ¿A quién tenemos en línea? Sí, buenas noches. Para ellos hay dos en este lado. Uno de los pandillistas. Ah, anda. No es tío, sino un pandillista. Él es el jefe del próximo retiro. Ah, pues mire usted. Excelente. El jefe del próximo retiro. Del próximo retiro. Buenísimo. Y cuéntanos tu experiencia en la pandilla de la amistad. Cuéntanos rápidamente allí cuál ha sido tu experiencia viviendo esta hermosísima aventura que se llama la pandilla de la amistad. Bueno, yo me he quedado impresionado todos estos años cuando cambio de los niños. Sí. En realidad, un movimiento que cambia niños, niñas. Y la tía que ya se lo pueda decir, se lo puede decir los tíos y los mismos servidores pandillistas, de que este movimiento cambia radicalmente a todos estos niños. Bueno. De que no perderán el tiempo y es un retiro en el que la pasarán bien, de maravilla. Excelente. Muchísimas gracias a ese tío, ¿verdad? No, jefe. Jefe amigo. Jefe amigo. Wow. Mira, hay que saber la razón por la que nosotros entramos. Justamente, iba de las preguntas y las inquietudes que tenemos. ¿Qué, cómo llegan ustedes? ¿Por qué llegan ustedes? Estaban buscando algo y encontraron, ¿cómo llegan ustedes a la pandemia? Bueno, lo primero es hacer historia. Nosotros primero nos unimos en Unión Libre, luego nos casamos por la ley y luego vivimos un retiro para adultos. Y no traes, esto no trae el matrimonio. Uf. Y nos casamos por la iglesia. Y eso queremos que nuestros hijos lo vivan, esa experiencia de encuentro. Entonces, alguien nos habló del movimiento Pandilla de la Amistad. Entonces, decidimos enviar a nuestros hijos allá. Luego, cuando yo, vinieron de regreso, sus actitudes muy positivas, colaborativas, y como dijo la tía Yisenia, cuestionamiento a nuestros planteamientos, nosotros tenemos que saber lo que está pasando ahí. ¿Y qué tú viviste? No, no, lo que se dice en pandilla. En pandilla se queda. El comportamiento, el don de servicio de los niños cuando viven ese retiro. Indiscutiblemente, que nos llamó la atención a nosotros como esposos, el vivir el retiro. Y ya tenemos en este retiro, nosotros vivimos del retiro número 8. El número 8 nosotros vivimos. Y tenemos ya tres años en esto, sin descansar más. 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 ¿Para por el retiro 17? 17. 18. 18. 18. El cálculo es tan mal. El tema es que nosotros hemos estado participando en esos retiros, ya hemos vivido 10 retiros, hemos sido servidores en cada retiro como padres. Sí. Bueno, esos servicios se hacen tanto dentro como fuera de la casa de retiro. Hay un equipo de tíos que se queda adentro, un equipo de tíos que se queda afuera, colaborando en lo que pueda ser necesario. Nosotros somos de la pastoral familiar. Hicimos el retiro para adultos, Emaús, mujer, Emaús, hombre. Pero son experiencias completamente diferentes. Nos acercamos al Señor, pero el momento de hacer el retiro, pandilla de la amistad, es un antes y un después. ¿Por qué? Porque como familia, cuando logramos conectar y estar todos en la misma sintonía, las cosas marchan completamente diferente. Entonces, haber hecho el retiro, pandilla de la amistad y ser parte del movimiento, para mí ha sido algo especial. Es un don, un regalo que el Señor nos puso en las manos, porque el Señor dice en su palabra, tenemos que volver a ser niños. Y entonces, esa conexión que tenemos con cada niño, pues indiscutiblemente es lo que nos hace sentir felices. Entonces, sus dos hijos que fueron los primeros y dijeron, bueno, vamos a mandar a Isabela también, porque tiene que entrar en sintonía en esta familia renovada. Es bueno decirle cómo se desarrollan los niños. Por ejemplo, nuestra niña, que está aquí, ya le va a contar sus experiencias. Sí. Allá vamos, allá vamos. Salió de este retiro. Y le tocó ahora ser aspirante a la presidencia del comité de estudiantes de la escuela Montessori. Y le tocó elaborar el discurso, la promoción. Y realmente, lo que yo vi en esa campaña, realmente fue sorprendente. Y eso lo hace el movimiento Pandilla de la Amistad. Excelente. Bueno, vamos a ver, Isabela. Permite desarrollar al niño. Las actitudes. Permite desarrollar al niño, pero sobre todo, guiado por el Señor. Justamente. A ver, Isabela, nos han hablado los adultos de la pandilla y nos la han puesto, pero quisiéramos escuchar de ti, que nos cuente tu experiencia, qué ha sido para ti, cómo has vivido este tiempo en la pandilla, tus compañeros. A ver, ¿qué nos cuenta? Por supuesto. Bueno, yo, antes que todo, como mis padres mencionaron, mis hermanos eran pandillistas. Mi hermano, que me lleva un año, lo hizo cuando tenía nueve años, porque en ese momento se permitía que lo hicieran a partir de los nueve años. Entonces, justamente después de que él hiciera el retiro, o antes, se había cambiado esa modalidad y era a partir de los diez años. Entonces, yo tenía ocho. Yo tenía que ir a las reuniones de los pandillistas y yo estaba un poco conmocionada porque no me querían decir lo que pasaba. Yo estaba curiosando. Y yo siempre tenía esa duda en mi mente de qué pasaba adentro. Yo siempre quería introducirme al movimiento. O sea, yo siempre estaba ansiosa. A los ocho años, nueve años, diez años, estuve muy ansiosa. Esperando tu tiempo. Esperando mi tiempo. Aunque cuando entramos en pandemia, realmente ese pensamiento cambió dentro de mí. Al introducirnos en pandemia, que siento que no es algo que me pasó solo a mí, sino también a varios niños en el mundo. Yo tomé una distancia de mis padres y de mi familia increíble. Desde que entramos a 2020, yo me distancie. Vamos a decir que yo me pasaba en mi cuarto todo el día, encerrada, sin hablar con mis padres. Y de hecho, estaba bastante salida de la idea de pensamiento que tenía mi familia. Yo pensaba bastante diferente. De hecho, discutía bastante con mis padres, entre otras cosas. Y así seguimos hasta el 2022, que fue cuando hice el retiro. Hace dos años, por ahí. Cuando yo lo hice, tenía 12 años. El día que mi mamá me agarró, a último momento, que yo iba a ir a la casa de retiro, a hacer un retiro. Y yo no quería. Yo me puse a llorar. Yo le dije, no, mami, yo no estoy preparada. Y así, con una ansiedad de que no quería ir. Pero bueno, al final, obviamente fui. Claro. Ese fin de semana, yo viví cosas increíbles. Primero, quiero recapitular que yo di un cambio en mí. Me acerqué a mi familia. No discuto con mis padres. Ya comparto su pensamiento. Y realmente, sí es importante dar énfasis al hecho de que sí, los niños realmente pensamos que tenemos la razón en la mayoría de cosas. Pensamos que las cosas que vemos en internet son ciertas. Y yo realmente, la mayoría de cosas que yo veía antes de hacer el retiro, yo las veía como correctas. Yo no hablaba con mis padres y siempre les discutía si ellos pensaban diferente a mí. Lo cual cambió completamente cuando hice el retiro. Y antes de yo hacer el retiro, de hecho, yo tenía bastante fobia social. Hablar en público me daba miedo. Socializar con otras personas me daba miedo. Pero el cambio ha sido total. Lo vemos. Y se nota, Pedro, por el orgullo de destacar esto en ti, de cómo te has destacado en tu escuela. Y bueno, ustedes dicen que en pandemia la cosa se puso peligrosa. Claro. Porque me hablaba cosas que, yo decía, muchacha, por Dios, eso no puede ser. Y yo tenía una preocupación muy grande, muy grande. Claro. Pero muy grande. Y realmente, pandilla y la amistad, y el que está ahí arriba, lo ha hecho todo. Ustedes, como muchas familias, vivieron situaciones porque ya el mundo se dividió antes de pandemia y después de pandemia. Y creíamos que no, que no iba a pasar nada. Y sí, estamos tocando las consecuencias de esto. Y es bueno, me permite, separado. Esto, a los padres de familia, sepan, es el problema más grave que tenemos. Pequeño, pero le habla mucha basura a los niños. Muchos mensajes. Le presta atención a los niños, lo que a veces nosotros. Los niños no quitan su cara de ahí. Están robotizados. Hay que dedicarle, como dijo la tía Yisenia, tiempo de calidad a los hijos. Hay que quitarle estos celulares. La hora de comida es sagrada. La hora de la cena es sagrada. La hora de dormir es sagrada. De manera que pienso que pandilla y la amistad es un buen camino. Ha ido logrando, ha ido logrando el esfuerzo. Y saberle preguntarle ya el retiro. El retiro, exactamente. Que tenemos que ver esta información. Porque tenemos que ver cómo, bueno, tengo ocho, tengo nueve. Para poner en la filita y en la colita a mi hijo para que pueda participar. Y sobre todo que nos digan cómo yo llevo a mis hijos a la pandilla. Cuéntenos ese retiro fabuloso que está ahí. Hay información por ahí valiosa, señor director. Nos la puede ir colocando. Miren ustedes allá. Cuéntenos de esto que vamos a tener dentro de unos días. A ver, Isabel, adelante. Bueno, este mes se va a dar el retiro de niños. Ya menciona la tía Giseña que se dio el de niñas. Será del 25 al 27 de este mes. Se estará dando en zona metropolitana. En Sefijufa va a ser, ¿verdad? Sí, exacto. En la casa de retiro. Creo que ahí está el contacto de una de las tías. Sí, tiene el lobby. Ahí está el teléfono. Anótenlo ustedes. Mírenlo ahí en la parte de abajo de su pantalla. Sáquenle una foto. Exacto. Lo tenemos ahí. Sáquenle una foto con su celular ahí. ¡Pam! En cap de ese momento. Y 829-916-5722 con la tía Nairobi. Exactamente. Ahí lo tienen. Entonces, si yo quiero participar, ¿hay algún prerequisito que debo cumplir? ¿Qué hay de ellos? Giseña. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo siempre noches de información, que es básicamente ese espacio que dedicamos a los padres para darle todo lo pertinente con relación a qué va a hacer el niño en el retiro, la niña y obviamente todo lo que requiere, todo lo que necesita. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener otra noche de información, porque hemos tenido varias, en la Iglesia Cristo Salvador, este viernes, viernes 19, viernes 19, ¿cierto? Sí, sí, el viernes 19. Vienes 19 a las 7 de la noche, en la Iglesia Cristo Salvador. Pero si vemos que hay algunos otros padres que estén interesados, por ejemplo, y no puedan trasladarse allá, la modalidad que hemos adoptado, porque hay que afinar las herramientas, hacemos noches de información por vía de Zoom, o sea, de manera virtual. Y ahí le damos todos los detalles, correlación a las fichas y qué deben hacer realmente para que el niño, pues, haga esta experiencia maravillosa. ¿Qué lo lleva a vivir en comunidad? Porque no es solamente vivir en retiro. Fíjense que tenemos una familia aquí pandillista. Sin embargo, esos niños después se quedan realmente viviendo en comunidad de pandillas y aprendiendo también de otros procesos. Yisenia, o Isabel, recuerda la edad, porque Isabel lo mencionó. La edad es de 10 a 14 años, pero quiero hacer énfasis ya para concluir nuestra participación. Después que el niño hace el retiro, depende de cada padre seguir cultivando esas semillitas que se siembra durante el retiro. Muchas veces hacen el retiro, pero nosotros como padres no comprometemos a llevarlo a esas reuniones que se hacen de la comunidad. Posterior. Todos los sábados nos reunimos en Santa Mónica de 5 a 6 de la tarde, es una hora. Pero esa hora es una hora de crecimiento personal y espiritual para cada niño. Entonces, como padres, comprometidos de que sigan asistiendo a la comunidad. Hay, por ejemplo, zona metropolitana, tenemos varias parroquias. San Antonio de Padua, tenemos Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora de la Fe. Y ya tenemos en la zona oriental a Santa Mónica, Santa María Reina, San Roque González. Entonces, estamos expandiendo justamente hacia otras parroquias con el objetivo de que más niños se beneficien. Bueno, pues justamente, señores, ahí tienen ustedes una tremenda propuesta para acompañar a nuestros adolescentes, nuestra iglesia siempre con novedosas propuestas y novedosas temáticas interesantísimas para que tengamos mejores familias. Ahí hemos visto el testimonio palpable de lo que puede hacer el movimiento Pandilla de la Amistad y les seguiremos compartiendo la información para que estén en contacto de cuando llegue la edad, como Isabela, puedan entrar al retiro del movimiento de la Pandilla de la Amistad. Perfecto. Ahí están los números. En nuestras redes sociales va a estar el cartel ese que pusimos en ese post para que usted tenga la información. No se olviden, señoras y señores, de esto que está aquí. Mírenlo ahí. La pandilla está invitada. Sí, la pandilla invitadísima con su poloché así bien de color, así bien bonito. Los vamos a esperar allí en el auditorio de la Biblioteca de la Universidad Católica Santo Domingo, 7 de la noche, 30 de octubre. Allí los esperamos. Eso es gratis para que usted disfrute y celebre junto a Televida, junto a nosotros, este hermosísimo programa que tenemos para ustedes. Así es. Nos vamos a decir, le comento esto para que en esta semana lo tengan en cuenta para la familia. Está por ahí el Mundial de Fútbol de categoría femenino para que usted, es un evento así para la familia, que usted puede acercarse. Está ahí en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Acérquese, comparta, viva esa experiencia, que no hemos tenido muchas experiencias de estar yéndole. Así es, gracias por mantener la sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de Academia de Padres. Familia, gracias. Gracias por venir. Aquí nos vemos. Chao. Chao.